Seremi, sobre todo preguntarle por este mega operativo policial transnacional que ayer tuvimos en Puerto Natales, también algo en Punta Arenas y en Argentina. Yo como gobierno y como representante del gobierno no tengo que dejar de pasar de preguntarle de esta situación que ocurrió a nivel regional y que hizo noticia nacional. Así que, ¿qué le parece el trabajo operativo que hizo PDI digno de destacar también? Lo primero es que nosotros cuando asumimos el gobierno, lo hemos dicho en innumerables ocasiones y así se ha manifestado a través de la entrega de recursos y no solamente la entrega de recursos sino también con materias legislativas, con una agenda legislativa que hemos llevado adelante liderada bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero precisamente por nuestra ministra del Interior Carolina Tobá donde tenemos que poner al Estado en un estándar mínimo de poder brindarle seguridad a cada una de las personas y cuando hablamos de seguridad estamos hablando de un derecho humano que tenemos que tener cada una de las personas de los habitantes de todos los territorios y cuando suceden situaciones como la de ayer lo primero es felicitar la actuación que tuvo la Policía de Investigaciones en conjunto con el Ministerio, con la Fiscalía para poder desbaratar estos puntos de crímenes organizados que existen también en nuestra región. Nosotros no estamos ajenos, estamos acostumbrados quizás a ver este tipo de cosas en otros lugares pero acá también nos damos cuenta de que estas situaciones existen, que tenemos que seguir avanzando que es muy necesario el trabajo de las policías, de todas las policías, del Ministerio Público, de la Fiscalía de cómo se avanza en hacer de que nuestra Patagonia, que Punta Arenas, que Puerto Natales, que Porvenir, que Puerto Williams sigan siendo lugares seguros, así como los conocimos nosotros cuando éramos más chicos o como lo conocieron mis viejos. Entonces ese es un trabajo importantísimo pero también hay que hacer acá un llamado a las vecinas y vecinos a la denuncia. El trabajo investigativo que hacen las policías muchas veces se desencadena a través de denuncias y existen canales de denuncias que están habilitados para que cualquier vecino y vecino lo pueda hacer de forma anónima esto es en el asterisco 4242 y lo vuelvo a reiterar, asterisco 4242 cuando algún vecino o vecina vea alguna actividad anómala que esté reñida con la legalidad que pueda ser producto de un delito que lo denuncie no se le van a pedir sus datos no se le van a pedir los nombres y eso va a servir también para que las mismas policías para que la PDI pueda tomar estos antecedentes y se pueda avanzar de forma más pronta y más presta en poder brindarle seguridad a cada una de las personas el desafío que tenemos en materia de seguridad es tremendo es tremendo y lo tenemos como Estado lo tenemos como chilenas, como chilenos bien te decía cuando comenzábamos a conversar hemos hecho esfuerzos gigantescos primero entendiendo las condiciones que nosotros recibimos el país como gobierno con más del 50% de los autos de las camionetas, de la PDI, de carabineros que ya estaban absolutamente en desuso que ya no se podían seguir utilizando y por eso se ingresaron más de 1500 millones de dólares a las policías precisamente para que pudiesen reponer todo su mobiliario pero también su equipamiento y tecnología que ya estaban quedando obsoletas el trabajo que se ve ayer es producto de esto es producto de una preocupación y una ocupación del gobierno es producto de una ocupación y una preocupación también en poder avanzar en acuerdos en materia legislativa hoy tenemos después de mucho tiempo una ley que combate derechamente el narcotráfico y también distintos delitos que puedan aparecer tendientes a estos temas como también el contrabando se endurecieron las penas por lo tanto a través del trabajo que tendrá que realizar adelante el Ministerio Público y que será la justicia la que determine se ponen ya en condiciones de poder tener penas más altas que antes no existían para quienes ocupen niños en cometer los delitos también tendrán penas mayores mientras estamos conversando de todas estas situaciones también en el Parlamento existe una agenda legislativa que se lleva adelante que lo que busca principalmente es dotar de una vez por todas a Chile de un sistema nacional de seguridad pública que no existe que fue muchas veces dejado de lado y mientras los delitos venían avanzando de forma persistente y de cada vez más violentos el Estado se mantuvo en un estado de letargo no avanzó con la misma fuerza que estaban avanzando los delitos y es por eso que nuestro gobierno desde el día uno lo dijimos en campaña y lo estamos haciendo porque no solamente lo decimos en las palabras sino en la forma que lo estamos haciendo estamos avanzando en poder brindarle seguridad ciudadana a las vecinas y vecinos y lo que ustedes vieron ayer es producto también de un trabajo que se hace de las distintas instituciones del Estado en poder sacar los focos delictuales en poder desbaratar bandas criminales que están operando en distintos lugares del país y que lamentablemente también estaban acá arraigados y enraizados en Puerto Natales y bandas internacionales bueno, este fue un trabajo colaborativo también con la policía argentina con investigaciones de Argentina y se pudo desestrabar y no solamente desestrabar sino que poner sentados frente a la justicia a personas que vivían en esta comuna y que era muy importante también que pudieran salir de circulación y no solamente desestrabar